De la mañana, el gobierno definió en septiembre una baja de 3 pesos en el litro de las naftas, en tanto decidió mantener estable el precio del gasoil y del supergas. La decisión, o para la decisión, entre otras cuestiones, el Poder Ejecutivo tomó en cuenta el mensaje de ANCAP sobre su situación financiera. Días atrás la empresa había presentado resultados de ganancias por 128 millones de dólares en el primer semestre del año. Vamos a estar hablando de esta coyuntura, pero también más a largo plazo, con el presidente de ANCAP, Alejandro Sipanisic. Bienvenidos, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes hoy. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Son muchos los números de los cuales se podría hablar en la presentación que ustedes hicieron del semestre, así que empiezo con una pregunta bastante más general. ¿Cómo se explica que ANCAP lleva tantos meses vendiendo por debajo del precio de paridad de importación y aún así tenga ganancias y un saldo favorable en el semestre? Bueno, está muy buena la pregunta. Primero, porque los precios que fija el Poder Ejecutivo son solamente por el mercado monopólico. Y en el mercado monopólico, ANCAP dio 12 millones de dólares de ganancias. Ahí estuvo mucho más parejo. En los seis meses, claro, en 1.500, 1.600, 1.700 millones de dólares de ventas, dar 12 millones de dólares de ganancias es equilibrio. La primera gran conclusión es, en los precios regulados por el monopolio de ANCAP, ANCAP está en equilibrio. Se jugó el empate. Y eso es una muy buena noticia. Eso es una muy buena noticia. Y muestra el resultado de una gestión de los precios de venta y la gestión de la empresa que es prudente y responsable. O sea, siempre se fue monitoreando en el mes a mes la situación de caja, la situación económica de ANCAP, para tratar de trasladar lo menos posible a la población y cuidar los intereses patrimoniales de ANCAP. Y eso, en el primer semestre, se logró. Hay un equilibrio. Después, lo otro es, ANCAP es un conglomerado de negocios. Ahora, si bien, obviamente, los negocios de venta de combustibles en el mercado monopólico es lo principal que tiene ANCAP, ANCAP tiene muchos otros negocios, incluso vendiendo combustibles en mercados de competencia, por ejemplo, gasoil marino, por ejemplo, el fuel oil que va a la industria de la celulosa, lubricantes. Hay muchos negocios que cada uno, con volúmenes mucho más chicos, mucho más chicos respecto a los números de ANCAP, pero respecto a empresas uruguayas, son números muy grandes. Y cada uno, con un margen económico de ganancia, van sumando y sumaron 42 millones de dólares de ganancia. Entonces, los negocios estables de ANCAP, los negocios en los cuales ANCAP siempre opera, equilibrio en el mercado monopólico y una linda ganancia en el mercado competitivo. Está buena la precisión porque yo había notado en la presentación que ha hecho esta administración respecto a los resultados de ANCAP, es que se hacía esa distinción, capaz que antes la hacían y no la tenía presente, respecto a la unidad monopólica y la no monopólica. Y uno dice, bueno, este es un gobierno que llega incluso cuando se presenta el proyecto o el anteproyecto de LUC, con la prédica de desmonopolizar el mercado de combustibles, está mostrando que en lo no monopólico es mucho más competitivo y rentable que en lo monopólico. En realidad la explicación es distinta, es, en lo monopólico no se está tratando de ganar, se está tratando de empatar y no trasladar eso a las tarifas, y en lo no monopólico sí hay una competencia en las empresas y es redituable para ANCAP. Nico, en el mercado monopólico, si se hubiera seguido las reglas del mercado, si se hubiera mantenido el precio que tendría que haber habido en el mercado uruguayo con el cálculo de paridad de importación de la URCEA, ANCAP en vez de haber perdido, en vez de haber ganado 12 millones de dólares, tendría que haber ganado 142 millones de dólares. Porque en el primer semestre ANCAP renunció en el mercado monopólico a 130 millones de dólares de ingresos. Eso hubiera ido directamente a la última línea. ¿Pero entonces el precio de paridad de importación le da ganancias a ANCAP? No era la idea lo que pasa. No, no, no. El precio de paridad de importación es un precio de mercado, es un precio comercial. Todas las refinerías del mundo ganan, porque si no, no habría negocio. O sea, uno procesa petróleo, tiene los costos operativos y tiene un margen y vende al precio comercial. Pero no es la idea de ANCAP, esa nunca, ni ahora ni antes. ¿Perdón? No es la idea de ANCAP, nunca es, digamos, no está en la base de ANCAP ser una empresa que dé ganancias, digamos. A ver, ganancias... Bueno, sí tiene que dar, pero no lucrar con el mercado. Exacto. El tema clave es no lucrar con la renta monopólica. Exacto. Y ese es el gran cambio que ya se ve y yo creo que todos estamos viendo la necesidad de ser transparente de los números. Nico, tú decías recién, aumentó, bajó la nafta, que da igual el gasoil. Yo tenía acá anotado, hace tres meses, tres meses tuvo la nafta super al mismo precio, cuatro meses va a estar al mismo precio el gasoil, y hace seis meses que el super gas, el precio común, el precio de venta al público máximo del super gas, no cambia. Sin embargo, todos los fines de mes hay un escrutinio muy, muy particular sobre los precios internacionales, sobre la coyuntura de ANCAP y sobre lo que hace el gobierno. Más allá de la noticia y la novedad de la noticia, lo que está muy bueno, por lo menos en mi opinión, es que todo el mundo se centre y diga, ok, la paridad de importación dice esto, ¿qué es la paridad de importación? Es el precio al que un competidor, implacable. ¿Por qué implacable? Porque vendería todos los productos de ANCAP a la vez y todos al menor precio que puede fijar el mercado. Todos los meses se compara ese precio de paridad de importación con el precio de venta al público. Y la gestión del gobierno que fue amortiguar la suba de los precios que en otros países del mundo generaron grandes trifulcas, en Uruguay pasó sin ningún inconveniente para ANCAP, porque también podríamos haber dado una pérdida de 30 o 40 millones de dólares. Así como te digo una cosa, te digo la otra. Si damos una pérdida en el mercado monopólico de 40 millones de dólares en 1.500 millones o 1.600 millones de dólares de pérdida, no es un gran problema, siempre y cuando todos los demás negocios de ANCAP den ganancias. Pero eso es un subsidio. Es una gran defensa de refinar acá en Uruguay y tener la refinería, según como lo veo, porque aún amortiguando los precios dimos una pequeña ganancia respecto a lo que hubiera sido importar el combustible. Bueno, pero eso hay una trampita atrás de lo que pasó en estos últimos semestres y es que en el mundo, por la coyuntura, cuando un mercado se asusta, cuando los mercados se asustan por alguna razón, los precios se vuelven locos. Y eso fue lo que pasó y las gráficas que hemos mostrado y están en la página web de ANCAP, en el informe del primer semestre, nosotros mostramos que el comportamiento del petróleo se separó del comportamiento de la nafta y el gasoil. El petróleo subió hace, no sé, eran como 18 meses que venía subiendo en forma persistente, la nafta y el gasoil también, pero la nafta y el gasoil empezaron a subir más que el petróleo y el gasoil más que la nafta, en situaciones inéditas. La diferencia que hay entre el precio del producto producido y el precio de la materia prima, entre el precio de la nafta o el gasoil y el precio del crudo, es un indicador del margen de refinación. Y ese indicador hace 20 meses atrás era 8, 9 dólares, cuando el común es 5, 6, 7, y llegó a 50. Entonces, es verdad, la refinería agregó valor, pero nuestra refinería, por definición, la refinería nuestra en lo que hace es muy buena, es muy eficiente en lo que tiene. Ahora, cuando uno compara nuestra refinería con refinerías 20 veces más grandes, que son las que marcan los precios internacionales, obviamente que somos mucho más ineficientes. Y un dólar, un dólar de margen, no es lo mismo en un millón y medio de metros cúbicos que se puedan vender en el año a 100 millones de metros cúbicos que se puedan vender en el año. Entonces, ahí es donde está el tema. No es ni tantán ni muy muy. La refinería agrega valor, la refinería podría agregar más valor si fuera más eficiente, donde tenemos problemas de eficiencia, en la productividad de la mano de obra y en la falta de tecnología. Ahora, de repente, podemos entrar en esos capítulos, pero una duda que me queda es, parecería que el negocio del gobierno, como la estrategia que ha tenido de fijación de precios, es no establezco el precio de paridad de importación, o sea, la simulación de la competencia, tiro el precio para abajo, no tan abajo como para que implique una pérdida. Ahora, las petroleras, en el mundo, otras empresas como Ancap, sí tienen ese margen de ganancia. Y uno supone que, en función de esos márgenes de ganancia, también de ahí sacan el capital para poder invertir, para poder seguir mejorando en eficiencia en sus propias producciones. Eso no termina a largo plazo afectando a Ancap, esos 140 millones de dólares de menos que recaudó Ancap en este semestre. ¿No puede hipotecar alguna de las posibilidades de inversión para adelante de la empresa? Nico, hay dos consecuencias. No solamente esa que es muy cierta y es verdad lo que tú decís, sino que también, cuando uno tiene una situación favorable de mercado, agranda la billetera y el que es prudente la guarda para cuando vienen los tiempos malos. sistemáticamente en un mercado con los precios al alza y por la forma que tenemos de fijar los precios, los precios de venta se ajustaban, se ajustan dos meses antes que se ajustan nuestros costos. Nosotros recibimos un crudo, lo procesamos y después los vendemos. Ese ciclo más o menos lleva entre dos y tres meses. Entonces, los combustibles que se están vendiendo hoy en Uruguay, vas a la estación de servicio, la molécula que se está vendiendo hoy, fue producida el mes pasado con un crudo que llegó el mes anterior o el anterior. Entonces, cuando nosotros hacemos la contabilidad, el costo que se carga el combustible de hoy es el del crudo hace dos meses atrás. En un escenario al alza, tú ajustás el precio de venta al público hoy por el valor que tiene el petróleo hoy, que es más alto que el de antes. Entonces, el precio está más arriba que el costo. Te genera un margen adicional. Ahora, eso cuando baje, es al revés. Sobre el tema de los precios y el traslado a la población, bueno, como decía Nico al principio, se resolvió bajar estos tres pesos en las naftas y dejar el supergas, entre otros, igual. El economista Javier de Aedo, que siempre está atento a estos temas el otro día, citaba una publicación de ANCAP en la que decía que la garrafa iba a seguir saliendo lo mismo y decía concretamente, fuera de toda lógica, debería corregirse cuanto antes. ¿Se valoró la posibilidad de que la baja también llegara a la garrafa, que es algo de uso en casi todas las casas y algo importante para las familias? ¿O es algo que se va a ver más adelante? ¿Cómo lo van a manejar? Pablo, lo que pasa es que la garrafa cuesta 63,35 pesos el kilo. Y ANCAP, por cada kilo que se vende, deja de cobrar 30,22. O sea, a mí no me miren. No le pidan a ANCAP más esfuerzo con el precio del supergas. Hay un problema en la cadena de distribución, pero no es un problema de las distribuidoras, no es un problema de ahora. Es un problema que se genera en el 2007 con un conjunto de contratos que ataron el valor del arriendo de las plantas, el costo del producto, el costo de la distribución, el costo de lo envasado. Y estos tres se ajustan todos los meses por una paramétrica que tiene, ahora no me acuerdo los porcentajes, pero es 60% el índice medio de salarios, 30 y pico por ciento el índice de precios generales al consumo, y el resto, un 80% el precio del gasoil y 20% el precio de la nafta. Todos los meses. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el 2007 hasta acá, la forma que se instrumentaron esos contratos, que son contratos con alto contenido regulatorio en el mercado del supergas, y eso es lo que está mal, lo que ha ocurrido es que el precio internacional tiene un comportamiento, el precio del público tiene cualquier otro comportamiento, y lo que recibe ANCAP con precio fijo al público, lo que recibe ANCAP cada mes, cada mes es menor que el anterior. Y eso es un tema complicado de resolver, no es solamente un tema de números. Ese subsidio que aporta ANCAP es del orden de los 100 millones de dólares al año. Por eso, lo que está atrás de la rebaja del 50% de las garrafas, que ahora se extendió hasta el 31 de diciembre, porque digo, en ese subsidio, ese monto es un monto menor, pero eso también es una prueba piloto, es un testeo de cómo podemos segmentar el subsidio a la demanda que realmente lo necesita, y no a todo el producto. Y siguiendo con el tema del gas, ¿cómo está la situación actual del gas en relación al abastecimiento de Argentina a Uruguay? ¿Están llegando los volúmenes por el gasoducto previstos? Lo que estábamos hablando era... De super gas. Super gas, ¿no? Gas producido en la refinería. El gas natural que viene de Argentina no tiene ninguna interrupción. Nosotros, Uruguay, es para Argentina un pequeño barrio de Buenos Aires. Y desde hace muchos años, Argentina aseguró el suministro a la red de consumo domiciliario en Uruguay. Por eso las industrias no pueden consumir gas natural argentino. Pero Argentina nos está proveyendo regularmente 250, 250 mil metros públicos, que es lo previsto y lo necesario para la red uruguaya. Lo que sucede es que la red domiciliaria no puede crecer. ¿Y qué perspectivas entonces hay tanto a corto y a mediano plazo con este abastecimiento domiciliario, sobre todo a nivel de precio del gas natural en Uruguay? Nosotros estamos expuestos al precio que fije el productor en Argentino y las detracciones a las exportaciones. ¿Y esas perspectivas que marcan que va a aumentar considerablemente o no? No, no. Nosotros vemos una baja circunstancialmente en el segundo semestre, pero compensa en algo la suba del primer semestre y hay un montón de costos que están absorbidos por el sistema. Una de las cosas que capaz que conviene explicar, porque de repente a no todos les resulta claro, y esto genera malestar en algunos sectores productivos, es por qué hay margen para bajar las naftas y no necesariamente ocurre lo mismo con el gasoil, cuando además el gasoil es un insumo más sensible para la producción. Bueno, volvemos a la discusión del principio de mi gestión. Las naftas hoy están 1,07 pesos por encima de la paridad de importación, el gasoil está 1,06 pesos por debajo de la paridad de importación al precio de ANCAP. Lo que llega a ANCAP, la nafta está un pesito por arriba, el gasoil está un pesito por debajo. O sea, en términos relativos el gasoil está más barato que la nafta. Los volúmenes de gasoil son mayores que los de la nafta, por lo tanto, yo te puedo decir que a nivel de gasoil, ANCAP, está en la suma por debajo de la paridad de importación. Es muy poco con respecto a los 39 millones de dólares que pusimos el año pasado. En el primer semestre mostrábamos que había un subsidio, una brecha con el precio del gasoil más grande que con la del supergas. Recién hablamos con Paula del tema del supergas y el gasoil hubo una acumulación de una brecha con el precio internacional más grande que la del supergas. Los problemas del precio del gasoil tienen que ver primero con cómo se compara y con qué se compara. No es justo comparar el precio del gasoil en Uruguay con el precio de la Argentina cuando en Argentina no hay facilidad para conseguir gasoil siempre. O sea, en Argentina hay escasez de gasoil. Hay escasez de gasoil. Y hubo momentos dramáticos en Argentina. Y Argentina desdobló el precio para los locales y para los extranjeros porque tiene un problema de volumen de gasoil. En Uruguay el abastecimiento es regular, es certero y es seguro. Pero además la composición de precios en Argentina, que es un país productor, es diferente a la nuestra. Y si nosotros quisiéramos... Estamos ahora evaluando importar crudo de Argentina. Petróleo crudo de Argentina. Un crudo que hacía mucho tiempo Argentina no podía exportar y ahora está intentando exportar. Nosotros lo tenemos que probar en la refinería. Es un petróleo que viene de la formación vaca muerta. Tenemos que probarlo a ver si es suficientemente estable para nuestra refinería. Pero ese precio, el precio del crudo, es el mismo que el precio del mercado internacional. Lo que pasa es que como viene de Argentina, quizá logremos una logística más barata. Entonces ese crudo podría ser un poco más barato para Ancap. Pero estrictamente el precio del crudo que viene de Argentina es el del mercado internacional, más allá de las calidades relativas. Ahora, la situación entonces antes de esta rebaja de la nafta era todavía más, entre comillas, injusta a favor del gasoil que de la nafta, digo, por las quejas que hay del sector productivo. No, antes de la baja de la nafta, yo ahora de memoria no me acuerdo los números, pero creo que la nafta estaba 6 pesos por arriba, por debajo de la paridad de importación, y el gasoil estaba como 9 pesos por debajo de la paridad de importación. Los precios internacionales bajaron. Si yo tengo algo que está, no sé, 5 por debajo de un nivel, y ese nivel baja 6, tengo que ajustar en 1. Ahora, si una cosa está en 5 y otra cosa está en 10 y baja 8, queda 2 por arriba del 5. Eso es lo que nos está pasando ahora con el gasoil. Entonces, el precio internacional traído a Uruguay está 1,06 pesos por litro, más barato en Uruguay que lo que cuesta traer importado. Perdóname, Nico, porque me preguntaste por 130 millones y el futuro, y no te terminé de rondear la respuesta. Sí, es verdad. Perdóname, pero si tenés mucha razón, eso a la larga se paga. O sea, cuando tú no acumulás la caja, cuando tenés la oportunidad, en el corto plazo podés tener problemas financieros. Nosotros no vamos a tener problemas financieros, pero estamos haciendo una licitación para tomar un endeudamiento por 30 días, para el mes de octubre, para estar más que cubiertos con nuestra caja. ¿Por qué? Porque el manejo prudente de la caja, nosotros tenemos un umbral que entendemos que a fin de cada mes nuestra caja tiene que quedar con el equivalente, por lo menos, al costo de un embarque de crudo. Y para el mes de octubre estamos proyectando que nuestro saldo de caja va a ser en vez de 90 millones de dólares, capaz que 50, 60, 70. ¿Eso es por la parada de la refinería? No, 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 tiene que ver con lo que venimos acumulando de antes. Justamente, el haber dejado de recaudar esos 130 millones de dólares en el primer semestre, en algún momento tiene un impacto. Empieza a bajar, empieza a bajar la recaudación, pasa esto. Lo esperable, es que ahora sí estén los precios de surtidor y de paridad, por lo tanto, mucho más alto. Parejo, claro. Ahora, en el largo plazo, mirá, las inversiones que tenemos que hacer en la refinería de tecnología ya no se justifican. O sea, automatizar toda la refinería y reconvertir puestos de trabajo en un proceso que lleva muchos años, mirá, nosotros tenemos que hacer eficiente lo que tenemos, en vistas al 2050, cuando tendríamos que dejar de refinar. Y en el 2050 deberíamos dejar de refinar, porque lo escuchaba el otro día en una conferencia de energías renovables, justamente, y lo que decía es, el 2050, que es un mojón que se pone en el futuro, en realidad no es un futuro sin energías fósiles. Ahí va a haber muchas más energías fósiles de las que estamos previendo. Lo que pasa es que la estrategia climática a largo plazo del gobierno uruguayo, presentada por los ministros de la producción, ganadería e industria, la ministra de Economía y el ministro de Ambiente, con la presencia del presidente y el secretario de Presidencia, la estrategia del gobierno es apuntar a un escenario aspiracional que en el 2050 no se refine petróleo en Uruguay. Nosotros tenemos que estar preparados para llegarse a ese escenario, y si ese escenario no llega, seguiremos refiriendo petróleo. Lo que yo explicaba es, un poco de bajar a tierra, los autos eléctricos, son fantásticos los autos eléctricos, pero en Uruguay tenemos 800.000 vehículos. También genera mucha crítica, no hay unanimidad. Además de todo eso, porque empieza a haber un poco más de pragmatismo, o sea, hay que bajar a tierra. A lo que voy es que no es pensable que los autos que vemos en la calle sean todos eléctricos muy pronto. La tasa de recambio es muy baja, pero además, el transporte carretero, el transporte pesado, el transporte pasajeros, no se puede convertir a baterías eléctricas. Ahí tendría que ser hidrógeno, todo caso. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno. Pero eso estamos hablando de proyectos de muchos años. Entonces, ANCAP tiene que estar preparado para estar en condiciones de dejar de refinar después de 2050, y si tenemos que seguir refinando, también tenemos que estar preparados, pero tenemos que estar enfocados en el futuro en otros proyectos. Entonces, sinceramente, mi opinión, no estoy seguro de que sea conveniente hacer una gran inversión para la reconversión tecnológica, para ahorrar un poco más de margen, o para bajar un costo más de eficiencia, cuando las inversiones tienen que estar dirigidas en otros sectores. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? Porque esos 128 millones de dólares que se dejaron de recaudar, podrían ser puestos en inversiones en la refinería, o podrían ser puestos en inversiones de desarrollo de otro tipo de tecnología, como usted mismo ha dicho, lo están haciendo las petroleras en el mundo, que son las principales inversoras en hidrógeno verde, ¿no? Pero, Nico, la diferencia entre una petrolera privada, que busca el lucro, y ANCAP, es que ANCAP es una empresa del Estado, y es una empresa que tiene un montón de roles y también tiene un rol social. Cuando el gobierno fija los precios en el mercado monopólico, mira de reojo y dice, ¿cómo es el informe económico de ANCAP? ¿Cómo es el informe financiero de ANCAP? ¿ANCAP puede bancar en estos próximos 6, 8 meses, dejar de recaudar 130 millones de dólares? ¿Qué herramientas tiene? ¿Cuánto tiene la caja? ¿Cuántos créditos tiene? ¿Qué asistencia podría llegar a precisar? ¿Es estructural o es coyuntural? Lo puede hacer que lo haga. ¿Por qué? Porque vos ponés en la balanza la situación de ANCAP y la situación de la economía del país. Yo te hago una pregunta contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado en el país si se hubieran aumentado los combustibles o el supergas, todo lo que deberían haber aumentado por lo menos en estos últimos 6 meses? Por lo pronto más inflación todavía. Por lo pronto más inflación, 130 millones de dólares más tendríamos que haber pagado a los uruguayos en los combustibles. Más inflación, no solo más inflación, sino un malestar generalizado además que también me imagino que lo tendrán en cuenta. A ver, creo que acá lo decía en mi última comparecencia, la gente se queja porque el Poder Ejecutivo se apartó de la metodología. No, la metodología lo prevé, pero se apartó para bien de la gente. O sea, si hubiéramos llegado hace 6 meses atrás a la paridad de importación y nos hubiéramos quedado pegados a la paridad de importación, hubiéramos pagado 130 millones de dólares más. Bueno, en realidad la crítica ahí estaría más ligada a un mecanismo que en definitiva no se termina aplicando. Lo prevé, entre comillas, pero en realidad el razonamiento en sí mismo no acababa. Ana, yo entiendo esa crítica y es de recibo la crítica, pero también hay que entender que la prudencia en la gestión de una sociedad o de una empresa como ANCAP es muy compleja y hay que poner muchas cosas en la balanza. Yo te digo, con la mano en el corazón, ¿ahora qué pasó? ¿Ahora qué pasó? El fragor de la look, con la mano en el corazón. ¿Estaba bien que ANCAP hubiera dado en vez de 12 millones de dólares de ganancias en el mercado monopólico, hubiera dado 142 millones de dólares? Salieron a criticar la baja, lo hablé con mi compañero Iglesias a quien conozco hace 30 años, desde que entré a ANCAP lo conozco a Vicente. El director en representación del Frente Amplio. Y le dije a Vicente, sos malo, no digas que porque ganamos 128 millones de dólares podríamos haber bajado más. ¿Pero por qué? Porque el negocio de ANCAP es 12 millones de dólares de ganancias en el monopolio, 42 millones de dólares de ganancias en lo monopólico, todo lo demás es muy circunstancial o meramente contable. Ahí hay, entre esas unidades está Duxa, la distribución, o sea, las estaciones de servicio y hay una discusión a propósito de si no se banca más competencia en ese rubro, ¿no? Recuerdo haber visto un artículo del economista Sebastián Fleitas donde habla, bueno, vos tenés una red de estaciones de servicio en todo el país, los precios en realidad no es que se fijan, están topeados, pero se puede vender por debajo, pero no hay ninguna estación de servicio que vende gasoil, nafta en general no ocurre, ¿no? De hecho, si vos tenés tres o cuatro autos y vas a una flota de taxis o tenés una flota de remises y vas con nafta, vas a la misma estación de servicio y algún descuento te van a hacer. Lo que pasa es que lo que no hay un descuento es en el surtidor. Claro. O sea, a precio de surtidor sale lo mismo en cualquier estación del país. Y eso es lo que dice Sebastián Fleitas, yo lo estoy simplificando mucho, bueno, hace suponer que hay margen de mayor competencia, porque no es lo mismo tener una estación de servicio en un pueblito que vende, no sé, 100 litros por semana a en un lugar que está en un lugar súper transitado y vende miles de litros en un día. Yo comparto plenamente esa opinión, yo creo que hay margen para aumentar la intensidad competitiva en todo el sector de distribución, tanto en el supergas como en los combustibles líquidos, pero eso es materia de la regulación. Y ANCAP tiene mandato del Poder Ejecutivo, pero aparte mandato legal, pero aparte tenemos la convicción en ANCAP, nosotros tenemos que salir de los temas regulatorios, nosotros tenemos que manejar un negocio y lo tenemos que manejar bien y tenemos que dar la información de calidad al gobierno para que cuando fija el precio de los combustibles suceda lo que pasó en este primer semestre. Los combustibles no subieron todo lo que tenían que subir y ANCAP terminó en equilibrio en el mercado monopólico. Aprovechamos la coyuntura de los márgenes de refinación positivos, obviamente, aprovechamos la coyuntura de la suba de precios y esa diferencia que yo decía entre los precios de venta y los costos de producción, pero, digo, se hizo de forma prudente y así se seguirá haciendo. O sea, está en una situación ideal ahora, dentro de las condiciones que el escenario presenta. Pero hay que ver cada fin de mes cuando se ajustan los combustibles hay que ver la fotografía de ese mes y la proyección para los dos meses siguientes. Y vuelvo a insistir, hace seis meses que no sube el super gas, hace cuatro meses que no sube el gasoil, hace tres meses que no sube la gasolina, sin embargo, todos los fines de mes hay una opinión sobre ese tema. Y eso está bueno porque hay transparencia. ¿Y para el mes que viene tenemos alguna previsión de lo que puede pasar? No, no tengo idea, no, no. Lo que pasa, Paula, lo que pasa es que si tú ves las gráficas de cualquier sitio financiero, ves la gráfica del precio del crudo, y las subidas y las bajadas son muy pronunciadas y lo que se toman son promedios de 30 días. Entonces, alcanza con que la última semana se desplome o se vaya para arriba para que el promedio te cambie. Entonces, es muy prematuro, en serio, no es un tema de negarme a explicar, sería poco prudente. ¿La situación con el sindicato luego de tantos conflictos parece estar más tranquila? ¿Es así? Bueno, hay una nueva dirección en el sindicato y tuvimos la semana pasada una reunión en el Ministerio de Trabajo con presencia de la representación del PIT-CNT. Estuve personalmente presente con el director Charamelo, con el gerente de gestión humana, y lo que estamos tratando es reencauzar un diálogo que fue tradicional en ANCAP toda la vida. El sindicato ANCAP siempre fue un sindicato fuerte, fue un sindicato serio, fue un sindicato responsable. En los últimos años, por distintas circunstancias y generalmente ajenas a ANCAP, capaz que la conducción tuvo que adoptar una posición mucho más aguerrida y combativa, pero creo que ahora estamos entendiendo que con el diálogo ganamos mucho más que con la confrontación. Bien. Conversamos unos 30 minutos, nos faltaron 30 minutos más para hablar de petróleo y la exploración de petróleo y para hablar del hidrógeno verde tendrá que ser otra oportunidad. Cuando gusten. Alejandro Stipanichik, presidente de ANCAP, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias.